El único entrenamiento que tenían esos señores eran los camellos que cogían para moverse de provincia en provincia. Gente que sí le faltó el agua porque se la tuvieron que ver negra cuando se le iba en sus casas. Personas que realmente de arena saben poco, pero de tierra, de tierra, tabaco y sol saben bastante. Candela, habría que verlo como un gigante del desierto, como hoy sería Mustafa el Enané. Uno de los más temazos... Yo por ser pequeño llamarme Jequetea. Jequetea. Y Juan Antonio, ¿qué nombre le pondría? Quiero decirle que sin maquillaje tiene perfil, tiene nariz, tiene color de árabe. ¿Cómo se llamaría Juan Antonio? Ali Guaguao. Ali Guaguao. Así hemos llegado hasta el desierto para aquí escuchar. Quiero que siempre noten que los únicos que sí no cambian, ¿eh? Acá sus músicos, el señor Camisa Yumurí y Guayabera Negra, que sí no cambian por nada del mundo. Pero bueno, así es el arte del espectáculo. Quiero presentar entonces el primer caso, que hoy están aquí. Hoy están aquí adentro. Quiero que... No, uno va entrando. No, no, no. Déjela que esa va a entrar después. ¿No te crees? Sí. Aquí está Yori. ¿Entrará? Ella tiene un problema. Vamos a ver. Yori no es Yori. ¿Cómo se llama Yori hoy? Me lo suele por un suelo. Es una mezcla de francés. Te lo escribo. A ver. A ver. Vamos. Perro, tengo un perro. Quiero un perro. A ver. Perro, tengo perro problema. Mi marido Aladín se rompió la lámpara y el frota, frota, pero genio no sale. No sale. ¿Qué otra cosa puede mi marido Aladín frotar y frotar para que salga el genio? Espera un momentico. Aquí hay algunos técnicos que se le puede preguntar también qué es lo que se frota. Bueno, no veo ninguno aquí acerca. Pero bueno, a ver, música, maestro. A ver. Ve preparando el camino para el próximo. Qué lindo. Genio, ve preparando el camino. Para el próximo quinquenio, porque se quedó sin genio tu lámpara de Aladín. Si por cosa de destino es una candela muerta o es una bracita hierta. Sigue frotando mujer en la mecha para ver si el genio se le despierta. A ver, problema resuelto. Problema resuelto. Oígame, quiero mostrarle a las bailarinas del desierto. Qué belleza. Sí. Vengan por aquí, muchachas. ¿Tendría que decir perro? ¿Es perro o perro? Es perro, perro, perro. O perro. Vengan por adelante. Vengan por adelante. No, ¿por qué? Sí. Háganle un meneo. Se nos va la musa. Se nos va la musa. Ya, 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 ya. No hay otra. No, pero produce un puño y ya tenéis mucho oro. Así canta cualquiera. Qué lindo el árabe este con la camisa de cuadra abajo. Es una maravilla. Parece un árabe con un mantel de restaurante italiano. Miren, segundo caso, por favor. Que pase el segundo caso. Yo soy Agdalina Larraja ¿Cómo? Agdalina Larraja Atienda usted, usted atienda Agdalina Larraja Yo soy Agdalina Larraja pero todos me conocen por Conchi Conchi Y tengo un grave problema Tengo una espinita muy guardada dentro de mí No quiero que el jeque se entere Porque si el jeque se entere de que yo tengo esa espinita bien guardada, bien guardada ¿Qué podría pasar? Si él ve este rostro, el jeque, ¿qué dirá el jeque? Oh, qué jeque, qué rostro, qué rostro Las espinitas que no se entere de que yo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué se le puede cantar, man? Vamos a ver Pare un momento, pare un momento, un momentico, un momentico Por favor, las alcancías, aguántala un segundo Porque no hay quien pueda improvisar con el chiquichiqui, chiquichiqui ese A ver, vamos Raja, Raja es tu apellido, pero Te dicen Conchita, Raja, Raja es tu apellido Pero te dicen Conchita Y una espina guardadita en qué rollo te has metido Yo por el favor te pido, sigue siempre disfrazada y que nadie sepa nada Pues nadie te salvaría si el jeque te encuentra un día con la espinita clavada Conoce Conoce a William, el guitarrista Luego le doy el teléfono de guitarrista a William Que quiere componer canción Conchita Próximo caso y final Aquí va Salam alecum, alecum alay cusa Ay mi madre Ay, si yo se mucho Mi nombre es del equilibrio Milena Raja Soy encantadora de que se ríe el señor Soy encantadora de ser paciente y me especializo en pitones de tres metros. Ustedes... Ponte aquí, ven. Sí, cómo no, porque aquel señor está mal. Me especializo en pitones de tres metros, pero últimamente me he quedado sin pincha porque la flauta... Pero no me digo, no me digo. ¿Cómo se para esto? Un minuto, ya. Le van a pagar igual, paren ya. A ver, vamos. Le decía que me he quedado sin pincha porque la flauta con que yo encanto a las serpientes se me rompió, era la de mi marido. Y hace un mes que no suena. ¿Qué me aconsejan? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hace un mes que no suena. Hace un mes que no suena. A ver, vamos, vamos, vamos. Porque usted no me presta su flautita. No, no, porque en este caso es una filarmónica. Y las pitones mujeres de tantos metros soportas y las pitones mujeres. De tantos metros soportas porque las pitones cortas no te dan mucho placer. Pero en especial dueño de tu querer, la flauta. Ya no le suena, seguro. Ya no le suena porque está de anchido llena. Y tú quieres más sonido, debes buscar tu marido que tenga la flauta buena. No, no te vayas. De verdad, mira, te voy a decir una cosa. Hoy es un día especial porque de verdad que tratar de improvisar... ¡Ya! Ya, está bravo tú. Es más, mira, demuestra todo lo que quiero. Yo quiero hoy homenajear a nuestra Ana Lidia Méndez que ayer estuve cumpliendo 50... ¡50 nada más! ¡50 años de vida artística! ¡Ven! ¡50 años de subir un escenario! ¡Qué privilegio que seas parte del Happy Hour! ¡Dame un beso! ¡Gracias! Bueno, pues también tengo que... ¡Ven, ven! Porque tengo que despedir... ¡No, no, no! ¡Vale a que te vaya! ¡A ti que te vaya! ¡Jeque! 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 ¡Déjese de jeque! ¡Jeque tea! ¡Jeque tea! ¡Ciérrate aquí, yo! ¡Andy mira qué cosas más lindas! ¡Ale su muñequito de nuevo! ¡Está lucho! ¿Qué? ¡Está lucho! ¡Está lucho! que esto es real. ¿Qué tú harías en un estenario árabe así con doce mujeres? ¿Un anel para ti solo? Para ti solo. ¿Podrías con eso? A ver, dale música, a ver. Dale música. Mira con todas estas pinas de tora. No, con tanta huya no se puede cantar. Tengo chivos, terneros, vacas. Esto es lo más grande del mundo. A ver si puedo oír la música. A ver, voy, voy, voy. Ya. No me hace falta el amor de tantas mujeres juntas. Qué belleza, qué voz. Y si usted me lo pregunta con una ¿Vivo mejor? Aclaro, sí. Yo tengo una sola flor que es la dueña de mi edén. Con una me siento bien porque en mi vida halagüeña ¿Y ahora? Yo tengo una pinareña que vale por un areño. ¡Oh, mi edad! ¡Wow! ¡Oh, ma pues! ¡Del mí me ha sentido!